Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticias. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. La Chica Salvaje. Vértigo. Jack en la Caja Maldita 2. En cartelera. Un Crimen Argentino. NOP. 30 Noches con Mi Ex. Tren Bala. Dragon Ball Super. Super Hero. Minions 2. DC y Liga de Super Mascotas. Compra tu entrada online ingresando en www.playcinema.net. Cirugía Estética y Dermatología. Doctor Gonzalo Campos. Instituto Médico. Catamarca 457 Sur. Consultorio 203. Doctor Gonzalo Campos. ¿Te lo vas a perder? Con Mitrebus te llevamos a las cataratas. Tus vacaciones de invierno aseguradas. Dos salidas. Los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas. Buscanos o llamanos. Mitrebus. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres. Los que trabajan. La organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. Sumate. Coordinador. José Alberto Díaz. Transmite LRJ 518, Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Canal 32.2 en TDA, San Juan, Argentina. ¡Suscríbete al canal! 5, lunes 5. Una jornada muy pero muy agradable y parece que va a estar bien calurosa durante la tarde. Lo vamos a confirmar en un ratito nada más. Y bueno, saludar a mis compañeras, a Claudia, a Gaby. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, Diego. Muy buenas tardes para usted, para Gabriela, para toda nuestra teleaudiencia que nos acompaña, que nos elige a la hora de informarse y que está esperando buenas noticias en esta semana también. Claro que sí. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, la verdad que muy bien. Con viento sonda, ¿no? En superficie van a haber varios días así. Así que, bueno, tranquilito. La temperatura va a estar alta y, bueno, habrá que cuidarse. Bueno, mejor así. Nos dio todo el panorama ya, Gaby. Muy bien. Prepare la semana usted. Ojo el jueves, ojo el día jueves. Ya lo dijo, lo adelantó, lo adelantó. Ojo el día jueves. Lindo color, ¿eh? Bueno, gracias, Diego. Gracias. Bueno, vamos a informarnos rápidamente con los principales títulos. Patologías mamarias, nueva tecnología para hacer estudios complementarios en búsqueda del diagnóstico del cáncer de mamas. Desde la provincia de San Juan, el lanzamiento a nivel mundial al que podrán acceder todas las mujeres. Más de 7.000 jóvenes en la peregrinación que llegó hasta el santuario de San Seferino de Namuncurá, en el departamento de San Martín. Una jornada maravillosa cargada de muchas emociones y fe. Sin freno, los precios en San Juan en agosto de alimentos no paran de subir y superaron el 6%. Recortes en educación. Finalmente, ¿qué pasará con la infraestructura escolar, con los establecimientos de educación inicial, con las computadoras, las netbooks? Bueno, hoy la respuesta oficial. Y el gobernador de la provincia viaja a Buenos Aires, distintas gestiones que harán que llegue a esta nación para seguir justamente con todos los trámites que ya estaban estipulados. Firma, reunión de la Liga de Gobernadores, toda la información. Bueno, ha sucedido un hecho realmente importante en el transcurso de la mañana en la provincia de San Juan y que genera aliento a aquellas mujeres que hoy deben someterse a distintos estudios para justamente monitorear y en búsqueda de alguna patología mamaria. Principalmente aparece por allí el fantasma del cáncer de mama. La idea es prevenir y la provincia está sumando tecnología que se pone a la vanguardia a nivel mundial y justamente llegó una empresa norteamericana para lanzar desde la provincia de San Juan un método complementario de diagnóstico y es muy poco invasivo para la mujer, muy distante a lo que es hoy una prueba que se hace en un consultorio, por ejemplo una mamografía. Pero vamos a escuchar en la voz del CEO que llegó de esta empresa norteamericana y alguna apreciación de parte de la Ministro de Salud, Alejandra Venerando, sobre esta mecánica que desde el día de hoy ya está disponible para todas las mujeres de San Juan. Lo que utilizamos son sensores térmicos que contienen una cantidad de cristales líquidos que lo que hacen es detectan diferencias de temperatura en los senos. Cada vez que nace un tumor, el tumor para seguir creciendo necesita alimentarse del riego sanguíneo. Cuando hay incremento de ese riego sanguíneo, eleva la temperatura, la temperatura siempre sale hacia el exterior y nuestros sensores detectan esos cambios de temperaturas. Como tenemos dos senos, podemos utilizar uno siempre de control y si vemos que hay diferencias térmicas entre una zona del seno y la zona espejo del otro seno, ahí sabemos que hay una actividad metabólica que requiere la atención de ir al doctor. ¿En minutos? En minutos, son 15 minutos, son parches autodesechables, ciertamente el parche es la punta del iceberg. Acompaña una app que la idea de la app es educar, todo empieza por la educación, la prevención sin educación no nos llega. Entonces la idea es acompañar siempre a esa mujer sana a través de consejos que damos personalizados para ese tipo de mujer, es mantenerla sana. ¿Todas las mujeres son candidatas a este tipo de tecnología o los métodos convencionales seguirán vigentes? No, los métodos tradicionales seguirán vigentes. Nosotros estamos aquí para apoyar a los métodos tradicionales. El problema con la mamografía, que salva muchas vidas, es que la mujer no va, la incidencia es muy poca. Incluso en países como nosotros, yo soy español, pero vivo en Estados Unidos, el 52% de las mujeres solo se hace la mamografía. Tienen acceso, ¿no? La idea esta es, primero, tratamos a todos los grupos etarios, desde los 20 años hasta los 80 años. La mujer sana, perdón, la mujer joven, cada vez vemos una incidencia más grande del cáncer en ellos. El 75% de los cánceres nuevos que ocurren no tiene nada que ver con historia genética o familiar, es tipo de vida. Entonces lo que queremos es detectar con el público, aconsejar con el modelo, con el aplicativo y prevenir. ¿Será de fácil acceso para la comunidad, los centros de salud? ¿Cómo es la dinámica? Sí, gracias al trabajo del gobernador y de nuestra querida ministra, pues sí, está disponible a partir de hoy. Hoy lo anunciamos mundialmente de San Juan, para nosotros es un día muy, muy especial. Es muy difícil encontrar gente tan comprometida con nuevas tecnologías. Hay poco acceso a tecnologías como las nuestras. Esto es un sistema que la comunidad, el ministerio, puede llevar el parche a muchos puntos remotos. No es equipo, son parches de usar y tirar. Y tercero, compromiso a largo plazo, porque queremos no que esto sea un evento único. Nosotros queremos estar aquí longitudinalmente mucho tiempo. Queremos entender el perfil de la mujer sanjuanina y queremos saber con toda esa data que vamos a coger, cómo podemos manejar el sistema sanitario aquí. ¿Se requerirá prescripción médica para poder acceder o...? No, es libre, es libre. Esto va a estar en los 167 centros de salud. En la primera etapa vamos a estar en 40 centros de salud, porque hay que acompañar al equipo, hay que formarlo, hay que educarlo, también a la misma comunidad. Y luego abarcaremos los 167 centros sanitarios. Hoy es para todo el mundo. Seguramente después trabajaremos con la seguridad social para que también pueda ser accesible. Lógicamente, una vez ya determinado, detectado, si es un cáncer de mama, ser derivadas a las unidades de mama de los dos hospitales que tenemos en la provincia. Desde la Asociación de Amas de Casa se vienen haciendo mediciones todos los meses para conocer cómo es el comportamiento de los precios, fundamentalmente de alimentos, eso sería la canasta alimentaria, pero también la canasta básica total que incluye entretenimiento, compra de ropa, internet, telefonía celular. Si nos concentramos en la de alimentos, en el mes de agosto incrementó o se incrementó por arriba del 6% lo que la ubica por arriba también de los 60.000 pesos. Hay mucha preocupación si tomamos o nos concentramos en la canasta básica total por el impacto que ya comienzan a tener en algunas facturas la nueva segmentación de los servicios y advierten o lo están advirtiendo ya desde justamente la Asociación de Amas de Casa. Bueno, la canasta básica alimentaria tuvo un incremento del 6,2%, es decir, que una familia tipo necesitó un poco más de 60.000 pesos, 60.100 para cubrir alimentos. Esta canasta está compuesta de alimentos de primeras marcas y también algunos de segunda, en virtud de que las primeras marcas que siempre se elevábamos no las estuvimos encontrando. Hubo una estabilidad en algunos productos como el aceite, la leche, el azúcar, que veníamos diciendo nosotros que tenían incrementos muy importantes, pero se acentuó el aumento en, por ejemplo, el queso, la sal, Coca-Cola, volvió a aumentar la carne, algo que no estaba ocurriendo a muy alto nivel, pero volvió a aumentar la carne. Y las verduras, como la papa y la cebolla, que generalmente por una cuestión de estación, aumentan, pero el aumento fue grande en este mes de agosto que acabamos de terminar. Bien, Laura, ustedes también han relevado la canasta básica total. ¿Qué nos podés decir de esa, por favor? Bueno, hace cuatro meses que venimos relevando lo que es canasta básica total, agregándole alquileres de creación, internet y telefonía móvil, porque nos parece que es necesario que tenga estos ítems también la canasta. Y bueno, fue algo de 195 mil pesos para una familia tipo que también tiene estos consumos, además de lo que es transporte, educación, salud, ¿cierto? Que es lo habitual que sí tiene la canasta básica total. Y en esa, ¿qué es lo que más les sorprendió? ¿Qué es lo que más subió? En la canasta básica total, el tema de la indumentaria, viene subiendo muchísimo y ha continuado. Y bueno, el tema de las tarifas acá en la provincia, la tarifa eléctrica, es lo que más ha aumentado y se está viendo, ¿no? A fines de agosto y ya en lo que vamos de septiembre, los aumentos que vienen en las boletas. Entonces ahí nos paramos para decir esto que nos preocupa con relación a los servicios. Fue maravillosa, una jornada vivida no solo a través de la fe, sino con el claro mensaje que allí se pudo dejar, en el santuario de Sanseferino de Namuncurá, este lugar que ha congregado a más de 7.000 jóvenes en una edición que luego de dos años de no haber podido hacerse, renueva nuevamente el ímpetu y las ganas de todos los jóvenes, y no tan jóvenes, con espíritu juvenil, que llegaron hasta el lugar. Ayuda de toda la comunidad de San Martín, colaboración por parte de distintas instituciones, y se logró nuevamente poder celebrar la Eucaristía allí en la quebrada Nacifuéis. Una gran emoción, después de dos años difíciles de pandemia, volver a recibir acá en el departamento de San Martín a la peregrinación de jóvenes. Agradecerle a la pastoral juvenil, al padre José Cardoso y a todo el equipo por haber elegido nuevamente nuestro departamento, y en especial este complejo, Seferino Namuncurá. Agradecer también al gran equipo que me acompaña en la Municipalidad de San Martín por haber puesto lo mejor, para poder prestar los mejores servicios a miles y miles de peregrinos que hoy nos visitan en San Martín. Los esperamos el año que viene, felicitaciones grandotas, grandotas, a todos los jóvenes que han llegado y que han peregrinado en el día de hoy. Cerrando una nueva edición de la peregrinación arqueosana de jóvenes, que llegamos hasta aquí, hasta el complejo, Seferino Namuncurá, en San Martín. Agradecidos por la disponibilidad, por la apertura de la comunidad parroquial, de la parroquia de San Juan Bosco, acompañados por el padre Luis Garcés. Agradecidos también por la gestión y la disponibilidad de la Municipalidad de San Martín, y por la persona del Intendente Cristian Andino. Bueno, y ahora es momento oportuno para actualizar los datos del tiempo en el Gran San Juan. Lo hacemos con Paz, Refrigeración y Claudia. Le cuento datos actualizados según el Servicio Meteorológico Nacional para esta hermosa mañana primaveral ya, ¿eh? Yo le diría que esto ya no es invierno, ya no es invierno. Pero atención, porque los datos de 25 grados ocho décimas corresponden a estos datos actualizados de la hora 13. La humedad es del 17%, el viento del sector norte, 29 kilómetros en la hora. Una temperatura máxima que está pronosticada en 26 grados y que, bueno, también nos habla de lo que ya puede suceder sobre el final de la jornada, ¿no? Condiciones que se van a mantener durante el día en este cielo despejado, con una visibilidad óptima de 15 kilómetros. Mañana desciende un poco. Bueno, vamos a enterarnos un ratito con esos datos, vamos a hacer la pausa, ya volvemos para contarles sobre toda la actualidad deportiva, lo ocurrido durante el fin de semana, con nuestro compañero, Néstor Menni. ¡Gracias! 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 La Gran Esquina de la Energía. Nuevo Salón de Exposición y Venta. En Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Solo en DirecTV disfrutás de todos los partidos en vivo de Qatar 2022. De los mejores deportes, series y películas, donde y cuando quieras. Tenés DirecTV. No te quedás afuera. ¡Contratalo hoy! En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería, el más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson Maderas Oberá, directo de Misiones a San Juan Machimbres, tirantes, rollizos, fenólicos, cañizos y todo en madera Maderas Oberá, directo de Misiones a San Juan Calle Mendoza entre 6 y 7, Pocito Consultas y presupuestos al 264-588-8883 Maderas Oberá Elifrán, todo para el interior del motor Nacionales e importados Aros, árbol de levas, bombas de aceite Camisas, cigüeñales, embragues, metales, pistones Tapas de cilindro, todas las tarjetas Elifrán, atendido por sus dueños Y logrará el mejor precio 9 de julio, 1173 Este teléfono, 421-8788 Elifrán, todo en repuestos para el motor Bodega y viñedos Ackman Cuando quieras disfrutar de un buen vino Acuérdese de Ackman Más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos Bodega y viñedos Ackman Heretudes de Funes, 1233 Este Concepción Probaste la nueva app de Remiso Este Descargala y disfruta de sus beneficios Encontrás rápido el móvil más cercano Es más seguro Podés ver el móvil acercándose Y enviarle un mensaje al chofer Descargala ya Óptica, Cabello y Martínez Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes Trabajando bajo un estricto protocolo Cumpliendo nuestra tarea como esenciales Óptica, Cabello y Martínez Te esperamos en Entre Ríos, 333 Sur Consultas y asesoramiento en el WhatsApp Dos es cuatro, cuatro, diez, noventa, cuarenta y siete O llamanos al cuatro, veintisiete, treinta y tres, noventa y tres Óptica, Cabello y Martínez ¿Te lo vas a perder? Con Mitrebus te llevamos a las cataratas Tus vacaciones de invierno aseguradas Dos salidas Los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas Buscanos o llamanos Mitrebus ¿Te lo vas a perder? Acermat, materiales de construcción Queremos ser el socio de tus obras Productos cementicios, metalúrgicos, hormigones Durlock, corte y doblado de hierros Acermat, construimos futuro con vos Larraín, 1324 Este, San Juan Libertad Obrar según la propia voluntad Confianza en uno mismo Capacidad de ver los límites y desafiarlos Clínica Santa Lucía Libertad de ver bien Seguro que tus padres o tus abuelos te llevaron a Casa Postigo Hoy, ese apellido está más vigente que nunca Y con todo lo que necesitas para tu hogar Postigo Hogar Con todo, pero todo para tu hogar Visítanos en La Prida 339 Casi Avenida Rioja Y en Benavides 520 Oeste Casi Salta Llámanos al 432-3787 Recibimos todas las tarjetas y métodos de pago Postigo Muebles llegó a tu hogar Vení a Postigo Muebles Canal 4 Una buena señal Y le damos la bienvenida rápidamente a nuestro compañero Néstor Meni Con todo el deporte ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Y un lindo clima Y vamos a empezar con noticias positivas Dentro de todo lo que han sido las actividades deportivas Vamos con la positiva Y hablamos justamente del verde y negro Porque San Martín Como ya es habitual prácticamente de local Goleó y ganó Gustó nuevamente Bueno, le queda esa materia pendiente todavía de visitante Pero bueno Por lo menos suma bien Contaje a veces a los hinchas Y les sirve para seguir allí prendido en la tarde posiciones Para ir a buscar justamente lo que va a ser el segundo ascenso 4 a 0 fue frente a Santa Marina Un equipo débil que está allí prácticamente en el último lugar de la tarde posiciones Jiménez, Franco, Riveros y Copo en contra Fueron los goles que le dieron al verde y negro este buen resultado Recordemos la tarde posiciones Belgrano 67, Instituto 56, San Martín de Tucumán 55 Y el verde y negro en el octavo lugar está allí con 48 unidades El próximo sábado a partir de las 15, 30 horas Estará visitando a estudiantes de Buenos Aires Dejamos el verde y negro Nos metemos con el Federal A Con, bueno, noticias un poquito divididas Porque Peñarol empató uno a uno con Juventud Unida Uno de los equipos que está allí arriba de la tabla de posiciones Y por el otro lado Esportivo Desamparados que no levanta cabeza Cayó con el líder que tiene justamente la zona En esta categoría hablamos de Olimpo 1 a 0 Olimpo 60, Villamitre 48, Estudiantes de San Luis 39 Bolívar también 39 Las principales posiciones Por el lado de los San Juaninos Décimo segundo lugar para Peñarol Que tiene 30 unidades Y décimo séptimo último Desamparados 23 Que se aleja, ¿no? Cada vez más de salir de lo que es la zona del descenso Dejamos momentáneamente el fútbol Y vamos con el hockey sobre patines Porque después de lo que se jugó la segunda parte de la decimoprimera fecha La fase clasificatoria El final de la fase clasificatoria Con los siguientes resultados Olimpia que hizo los deberes bien Le ganó a Estudiantil sub 23 5 a 2 Social fue derrotado por el Sindicato de Comercio 6 a 4 Lomas, el líder que dejó esta primera etapa Le ganó a Hispano 3 a 1 La Unión Vecinal de Trinidad dejó ya prácticamente fuera del lugar A Bancaria, le ganó 8 a 6 Y Concepción derrotó al Naranja de Posito Berastain 6 a 4 Con esto ya están clasificados quienes van a ir a disputar los cuartos de final Del torneo aniversario, 80 aniversarios De la Federación San Juanina de Patín Mañana partidos de ida Lomas con Social Valenciano con Hispano San Juan Concepción con VT Y el Sindicato de Comercio con el Olimpia Patín Club Los segundos partidos, las revanchas serán el próximo domingo Y de haber tercer eventual partido se jugará el día lunes ¿Por qué? Porque durante esta semana y a partir del miércoles Va a haber torneo argentino Justamente femenino de selecciones En la provincia de San Juan Justamente allí vemos las selecciones De femenino Que van a estar justamente disputando Hablamos de la selección San Juanina Categoría 2000, 2004, 2006 Y 2008 Van a jugar allí En esa cancha que estamos observando Justamente en las colonias unidas Riché Zapata Para buscar justamente este torneo tan importante Que se juega La próxima semana será turno de los varones Se disputará en Mendoza Pero a partir del miércoles hasta el sábado Este torneo argentino de selecciones Participan La Porteña Mendoza Entre Ríos Y obviamente San Juan Y va a haber un elenco cuyano Que va a estar invitado Que va a ser solamente participativo Dejamos el hockey sobre patines Vamos al voley Porque después de las dos derrotas Y un triunfo que tuvo Argentina En el Mundial de Selecciones Mañana se va a enfrentar justamente Con la selección de Serbia Un equipo fuerte Ha ganado las tres presentaciones Tres por cero Le ganó a Ucrania A Puerto Rico Y a Túnez Mañana a partir de las 12.30 horas Justamente Argentina Se va a estar enfrentando En octavo de final Frente al equipo de Serbia Esperemos que Argentina Vaya de menor a mayor Como nos tiene acostumbrado Y vaya clasificando Etapa por etapa Dejamos el voley Y bueno El sábado Queríamos festejar nuevamente Pero fue paliza Que le dieron a los Pumas Realmente parece Que les tocó Bastante profundo A los All Blacks Después de aquella derrota Que tuvieron el sábado En su propia casa Y en casa nuevamente Marcaron la gran diferencia Quizás un poco el terreno Y también la fuerza Que le pusieron los All Blacks Para poner este 53 a 3 Parece que el Jaca Les hizo efecto Sí Fue realmente Se ve que estaban un poco distraídos En el partido anterior Siete tries Los hombres de negro Contra uno solo De los argentinos Y fue donde se marcó La gran diferencia Que quedó bueno Sentado De todas maneras Argentina viene cumpliendo Un buen papel Ha tenido dos sorpresas O dos muy buenos juegos Uno que se vio en San Juan Y bueno El anterior de la semana pasada Hay que seguir avanzando Y hay que seguir apostando Justamente por los Pumas Que están creciendo A nivel internacional Dejamos Este El rugby Y volvemos al fútbol No porque Más allá de lo que se dieron Los resultados Este fin de semana Recordemos Algunos de los Resultados más importantes Rosario de Carlos Tevez Sigue sumando Le ganó 1 a 0 A Talleres Vélez Cayó frente a Neuls 1 a 0 Platense Estudiantes Empataron 0 a 0 Boca le ganó 2 a 1 A Colón de Santa Fe Y River Hizo lo propio Con Barraca 2 a 0 Para hoy Defensa y Justicia Con San Lorenzo Y el líder Del torneo Atlético de Tucumán Va a estar recibiendo A Banfi La tabla dice Momentáneamente Gimnasia 33 Atlético de Tucumán Tiene 32 Pero juega hoy Huracán 31 Y ahí aparece River y Boca 29 En lo que es la previa De lo que va a ser El próximo domingo Porque a las 17 horas Se enfrenta a Boca Con River Play Es lo que es el gran clásico Llegan los dos Bien Podríamos decir Por el tema De que vienen de ganar Los dos con los mismos puntos Así que una motivación Distinta Para este clásico Del próximo domingo Vamos con el fútbol local Porque se jugó Una nueva fecha La novena Del torneo de verano Alianza y Trinidad Empataron 1 a 1 Unión Le ganó a Árbol Verde 1 a 0 Juventud Unida Hizo lo propio Con Sondina 2 a 1 Marquesado Sarmiento 1 a 1 Aberastain Rivadavia Se estaba jugando Pero hubo nuevamente Agresiones Disturbios Dentro de la cancha Y fue suspendido El partido Villabrera Le ganó a Carpintería 5 a 3 Y San Lorenzo Le ganó a Colón 1 a 0 Con esto San Lorenzo Y Unión Siguen estando Arriba En la tabla De posiciones Para hoy Desamparados Con Atenas Peñarol Con Del Bono Y San Martín Con 9 de Julio Y esto Para dejar claro Porque nos han hecho Muchas preguntas Si se suspendía El TC 2000 En la provincia De San Juan No Lo que ocurre Es que no llegan Con las modificaciones En el Sonda Y no se va a poder Correr En el Sonda Vuelvo al Villicún Sigue todo normal Pero Bueno Quizás Muy sobre la hora Lo que se ha pedido Para hacer las modificaciones Allí en el Sonda No se llega con el tiempo Pero si se va a correr Ya están las entradas Online en venta Pero Se corre en San Juan En este mes Pero va a ser nuevamente En el Autódromo Del Villicún Así que Con esto Ya cerramos El panorama Deportivo Del día de la fecha Si Dios quiere El miércoles Le seguimos informando Ahora Seguimos con nuestros compañeros Gracias Néstor Hasta el próximo miércoles Y un tema Que la semana pasada No trascendió Por cuestiones De público conocimiento Este ataque Ha recibido La vicepresidente De los argentinos Cristina Fernández Y que Justamente Hoy Decidimos ponerlo En el tapete Y es sobre una Denuncia Que ha ingresado La semana pasada A la Unidad fiscal De delitos especiales Y Poner la mirada Sobre un Diputado provincial Es el presidente Del PRO Hablamos De Enzo Cornejo Que La semana pasada Allí lo vemos En imágenes Ingresó Una denuncia Realizada Por un Afiliado Al mismo Partido Y que Refiere A presunta Evasión Y enriquecimiento Ilícito La novedad Que se ha dado Durante este fin De semana Es que comienza Un proceso De investigación Para reunir Pruebas La unidad fiscal Ha aceptado La denuncia Y correrán Varios días Según los plazos Estipulados Para determinar Si fehacientemente Se realiza La audiencia De imputación Sobre esta Figura pública Y Si corresponde Verdaderamente Porque el delito De evasión Corresponde Al fuero federal Bien Si va a correr Vista también Sobre la justicia A nivel nacional ¿Qué es Lo que pide Que se investigue Esta persona De apellido Ortiz Afiliado Al partido Pro Sobre La compra De un inmueble En el departamento Sonda Valuada Aproximadamente En 30 millones De pesos Al igual Que evasión Bueno Vamos a estar Pendientes Sobre la investigación Y el avance De esta causa Hacemos la pausa Y ya volvemos Con un tema La verdad Que muy triste Lamentable Ocurrido en las últimas horas Y un desenlace Fatal Un accidente Ocurrido En inmediaciones Del dique de Uyum Ya llegamos Con todo el detalle Panificadora La firmeza SRL Panes Tortas Prepisas Pan para restaurante Facturas Biscochos Masas finas Secas Y dulces Venta De panificados Al por mayor Y por menor Pan de miga Blanco Integral Teléfono 0264 422 5986 Panificadora La firmeza SRL SRL Urquiza Sur 1486 San Juan Capital Chiripá Pañales Con la calidad De siempre Para todas las edades Especializados En adultos En la esquina Más famosa De San Juan General H 602 Sur Esquina General Paz Envíos a domicilio Comunicate a los teléfonos 422 2129 Y 264 404 5673 Chiripá Pañales 35 años Pintando San Juan Pinturería del Sol Una empresa Que piensa En embellecer Su casa Pintura para automóviles Y obras en general Pinturería del Sol Avenida España 1775 Sur Entre Comandante Cabot Y Avenida de Circunvalación Teléfono 424 17 58 Pinturería del Sol Solo en DirecTV Disfrutás de todos los partidos En vivo De Qatar 2022 De los mejores deportes Series y películas Donde y cuando quieras Tenés DirecTV No te quedás afuera Contratalo hoy GS Móvil La tecnología del mundo A tu alcance Ventas por mayor y menor Celulares PC Artículos del hogar Sonido e iluminación Cámaras de seguridad GS Móvil Mendoza y Rodríguez Chimpas Atención de 9 a 21 Horas Teléfono 2644 580 499 La actividad industrial Es intensa Y multiplicadora Significó un gigantesco Cambio económico Y cultural En el desarrollo De sus actividades La industria La industria requiere De insumos Como la cal Que se produce En el departamento De Sarmiento Caleras de San Juan Minería moderna Y sustentable Saluda por partida Doble A los industriales Y habitantes Del departamento De Sarmiento Los que comparten Un espacio común Rico en historia Agrícola Y minera Servicio de nefrología Hemodiálisis Y diálisis Peritoneal De CIMAC Centro Integral De medicina De alta complejidad Distribuidora Santa Bárbara Bebidas en general Golosinas Galletas Por mayor y menor Eventos Encontranos en Benavides 2745 Oeste Chimbas Entre Sargento Cabral Y Chipoleti Teléfonos 2645 67 87 76 Y 423 82 27 Distribuidora Santa Bárbara En Veja Moreno Atendemos todas las patologías oculares Gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica 9 de julio 570 Este Cochería San José Sociedad Anónima Desde 1939 Al servicio de la comunidad Un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital Nuevo Toyota Plan de Ahorro Sencillo Inteligente Confiable El Toyota que quieres con la tranquilidad que buscas Un plan a tu medida y a tu alcance Nuevo Toyota Plan de Ahorro Plan vendido Vehículo entregado Señor González Señor González Concesionario oficial Toyota 424-4253-457 Somos la solución a tu problema R.A. Maquinarias Olmos Olmos Alimentos Distribuidor oficial de Dock Selección Olmos Alimentos Todo para tu mascota Forrajería en general Olmos Alimentos En sus direcciones De Salta Esquina Cortines Y Güemes Esquina Fray Mamerto Esquina Olmos Alimentos Canal 4 Una buena señal Una tarde de diversión Ayer justamente día domingo En las inmediaciones del río San Juan Terminó de la peor manera Cuando un papá Al intentar salvar a su hijo Algo que finalmente logró Bueno Fue arrastrado por la corriente Tras una búsqueda de más de 10 horas En la mañana de hoy Se encontró el cuerpo de Leandro Videla Que tenía 32 años La investigación estuvo a cargo del fiscal Adrián Rivero Pero de la búsqueda participaron Distintos organismos La policía El Geras Entre otros Para Porque durante muchas horas de la noche Se lo buscó Pero bueno Al parecer Un dato certero De alguna persona Que estaba por el lugar Este muchacho Este joven De 32 años Pudo ser encontrado Obviamente Sin vida En la mañana de hoy Ya con las primeras luces del día En la mañana de hoy Fue encontrado El cuerpo Sin vida Del señor Videla Del señor Videla De 32 años De edad Que el día De ayer Se había intensificado Su búsqueda En virtud de que él Se encontraba junto A su familia En uno de los brazos Del río San Juan Que aportan Al dique de Ullón Y su hijo Menor de 11 años Que estaba jugando Se había caído En dicho río Fue entonces Que intentó salvarlo Y al salvarlo Y al arrojarse al agua Logró salvarlo Con la ayuda De una persona Que lo sacó Al niño Del brazo del río Pero La corriente Que en ese momento Estaba muy intensa Lo arrastró Fue visto posteriormente Por una persona Y circunstancialmente Se encontraba En el lugar Que flotaba O que era arrastrado Que flotaba Sobre el cauce Del río Y en la mañana De hoy Ha sido habido Sin vida El cuerpo Al sarvide Los funcionarios Policiales A cargo Del jefe De policía El señor Martínez Que ha colaborado En todo momento Se puso Al frente De la búsqueda Donde ha intervenido No solo Bomberos Sino también El grupo Ojeras También Náutica En la búsqueda De personas En la división De delitos especiales Y que Esa búsqueda Tan intensa Ha dado Resultado En el hallazgo De el señor Videra En la mañana De hoy Generalmente Se hace Acá en Peir Había otra familia Cerca Que fue quien Colaboró Para que Sacaran De el cauce Del río Al hijo menor De once años Ellos estaban ahí Pasando el día Como recién Decíamos Y Se le cayó Un juguete Al niño Que fue entonces Cuando cayó También El menor Y fue En búsqueda Del mismo El papá Cambiamos de tema Y compartimos con ustedes La información Para el día de mañana Correspondiente Al departamento De Sarmiento Y atención Porque habrá Un operativo De ANSES Allí En ese departamento Y habrá Dos días Con distintos lugares De atención En el CIC de Mediagua Será mañana Martes 6 de septiembre Y en el CIC Los Berros Será el jueves 8 de septiembre Pueden pedir turno Para realizar Distintos trámites A través del 2645 50 3487 Ahí tiene El número En pantalla Puede enviar Un whatsapp Puede dejar Su nombre El apellido El DNI Y el lugar Donde está solicitando Turno Para mañana Martes En el CIC De Mediagua Y para el jueves 8 en el CIC De Los Berros Atención Porque será A partir de las 9 de la mañana Y solo hay cupo Para 70 personas Si tiene algún trámite Que hacer Y es urgente A través de ANSES Recuerde Mañana martes Y el próximo jueves Estarán en el departamento Y el gobernador Uñac Está viajando A Capital Federal En estos momentos Hay una firma Muy importante Ya lo habíamos Anticipado Una firma Israelí Que asesorará La provincia De San Juan Y Mendoza En materia Hídrica Pero además Una reunión Con sus pares De otras provincias A través de la Liga De Gobernadores Será por el atentado Recibido La vicepresidente Cristina Fernández Vamos a conocer más Firmamos creo que En Casa Rosada Y después una reunión Con la Liga De Gobernadores Tocando varios puntos Realidad política Económica Nacional Y por supuesto Lo que compete A cada una de las provincias Y bueno Luego de esto Ya otra vez Regreso a la provincia ¿Se hablará del tema De Cristina Kirchner? Seguro que sí Seguro que sí Va a ser Ha sido el motivo De la convocatoria Esta es la realidad Pero bueno Una vez que Los gobernadores Nos encontramos Dentro de ese consejo federal Que es bien federal Además Tocamos ese tema Que obviamente Nos preocupa y mucho Y la totalidad De la problemática Institucional Y política nacional ¿Pueden firmar Algún documento Gobernador? No sabría decirte Diego Es probable Que ahí Conversemos Y que pueda Ya dimos Un documento Hace muy poco El mismo día Viernes o sábado La liga de gobernadores Expresó la preocupación Por el atentado Y obviamente Es probable Que conversemos No sé si firmemos Un nuevo documento Bueno Vamos a hacer otra pausa En efecto noticia Y ya volvemos Con este tema Importantísimo también En minutos Vamos a consultarle A la ministra de educación Cecilia Trincado ¿Hay o no hay Recortes para educación? ¿Qué pasará Con las netbooks Y además Con la infraestructura escolar? Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy en tus caprichos Ya no sufro Ahí va Ahí va Él es el gran señor Ahí va Es aquí que está En la que los nois Ahí va Miren lo que hay de sobrador Mira para acá Solo porque está Abrazado a vos Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Intento ser el amor que te haga olvidar Intentó, nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para odiar Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Oír tus caprichos, ya no sufro tanto Oír tus caprichos, ya no sufro tanto La madería Las Malvinas Con una gran variedad de sabores Copas heladas, postres, tortas Y un jardín para que te sientas a gusto Más de 40 años junto a la familia de San Juan Delivery 427-3608 Vivero el Carmelo Producción de frutales Centro de jardinería integral Producción de plantas nativas Vivero el Carmelo Experiencia y trayectoria para su cultivo Visítenos en Calle Vidar y Once Posito Presente en este nuevo aniversario del Departamento de Posito ESI San Juan Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos Somos parte de esta tierra ESI San Juan GS Móvil La tecnología del mundo a tu alcance Ventas por mayor y menor Celulares, PC, artículos del hogar Sonido e iluminación Cámaras de seguridad GS Móvil Mendoza y Rodríguez Chimbas Atención de 9 a 21 horas Teléfono 2644-580-499 Mi querido, descansar No valgo por lo que hice No valgo por lo que fui Ni por lo que tengo Existe una sola clase de hombres Los que trabajan La Organización Lealtad al Trabajador OLT Nace basados en los pilares de lealtad y justicia social Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece Somos OLT Somos Lealtad y Justicia Social Sumate Coordinador José Alberto Díaz Vas a construir Venía J.C. Maderas Donde vas a encontrar La mejor calidad Precio y atención Tenemos todo en machibres Tirantes Rollizos Deck Membrana Herrajes y pinturería Recibimos todas las tarjetas Somos proveedores de la caja de acción social Crédito argentino Tarjeta Procrear J.C. Maderas Somos Experiencia en Madera Nueva Farmacia Cristal Recibimos obras sociales Perfumería y dermocosmética Se reciben tarjetas de crédito y débito Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste Frente al Coloso de Rawson G.I.G. Materiales Herramientas Materiales de construcción Caños y adquisorio para agua y gas Roacas y electricidades Sanitarios Clifería Campanas de cocina Artículos para el hogar G.I.G. Materiales Benavides 3.347 Oeste Calzado Calzado Piedras naturales de todo el país Crecimiento de su negocio Crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar La complejidad M.I.M. GINESTAR Avenida Córdoba y Segundino Navarro Pedidos Al 421-8898 Tome nota 421-8898 M.I.M. GINESTAR Pastas frescas Artesanales M.I.M. GINESTAR Canal 4 Una buena señal Bueno, esto de incorporar una hora más de clase Sigue sumando en la iniciativa a otros establecimientos escolares del interior de la provincia Vamos a conocer el detalle Pero aprovechamos la oportunidad para sacarnos una duda Finalmente, ¿le van a recortar o no a educación las medidas de Sergio Massa? Se hablaba de las netbooks de este programa, inclusive infraestructura escolar para los jardines de infantes Vamos a escuchar la respuesta Formalmente están incorporadas solo 24 escuelas Pero desde el 1 de septiembre estamos sumando algunas escuelas más En el departamento de Hachal Con escuelas que ya tenían extensión horaria Y por los proyectos de huerta Entonces ahora le estamos sumando la hora de matemática y lengua Bien, entonces ¿cuántos establecimientos más serían? Es un número que no está cerrado todavía Por el momento hay alrededor de unas 10 escuelas más Bien, finalmente la semana pasada, no La anterior fue publicado en el voluntario oficial Algunos recortes y demás Aunque el gobierno, el gobernador hizo referencia a que el impacto no era tan así Desde su cartera despertó gran preocupación en los gremios Particularmente hubo reuniones Finalmente, ¿en qué se está recortando en su área? En nada, lo trabajamos en Consejo Federal Fue lo primero con lo que abrió el Ministro de Educación de la Nación Para que nos quedara claro Porque se había hablado del tema de computadoras De conectar igualdad Y se había hablado también de infraestructura Y no es así Tenemos ya las licitaciones hechas Las computadoras ya están en el Ministerio de Educación Están viendo cómo sigue el proceso de entrega Nada más, cómo llega a las escuelas Bueno, vamos a contarle también en materia económica Hay novedades con Gaby Así es, porque en la tarde de ayer El Ministro Massa anunció algo que se venía esperando Y es un dólar soja a 200 pesos Esto para tratar de recuperar las debiluchas cuentas Que tiene justamente el mercado, el Banco Central en realidad Vamos a ver el análisis que hacía Luisa Beta Porque se esperan recaudar 5 mil millones de dólares Es resultado de un acuerdo que ha tenido el Ministro con las Cámaras Y con las empresas exportadoras de ese rubro Solamente de ese rubro Es con lo que él inició cuando arrancó su mandato Anunciando y se le demoró por una cuestión De que no terminó de hacer la implementación Como el sector lo pedía En este momento el acuerdo es que vaya por afuera Como un sistema paralelo al mercado único y libre de cambio También se ha trascendido Bueno, primero recuérdenos el monto Y también que va a tener una vigencia durante el mes de septiembre solamente Bueno, el monto que aseguran Que le han asegurado que van a ingresar Como consecuencia de las exportaciones Son mil millones de dólares mínimo hasta pasado mañana miércoles Le ha dado 72 horas de plazo a las cámaras empresariales Para que ingresen mil millones de dólares Y en total en el mes son cinco mil millones de dólares Que a doscientos pesos estamos hablando de un total de un billón Un billón, o sea un uno y doce ceros para atrás Que va a emitir el Estado Para poder quedarse con esos dólares Para ayudar a las reservas Luis, ¿es suficiente esta cifra teniendo en cuenta el problema Que tiene el país de reservas? ¿O es un alivio simplemente? Es apenas el número que necesita para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Bien Solamente eso y probablemente quede un remanente Para las exportaciones e importaciones esenciales Bien Le expliquemos a la gente por qué es importante Que estén robustecidas El nivel de reservas del Banco Central Primero es importante porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Que si no se cumple Directamente el Fondo Monetario da por caído el acuerdo Y se hacen exigibles los pagos Que están diferidos para el 2025 Serían exigibles a partir del mes que viene Para arrancar ahí Y no tenemos con qué pagar nada Entonces al no tener con qué pagar Nos van a empezar a embargar Eso por un lado Por otro lado Tener reservas significa Un poco más grande Significa que estamos en condiciones de pagar Lo que son importaciones Que en este momento están totalmente paradas Hacemos la última pausa No se vayan Electrónica San Juan Todo lo que necesitas en repuestos y accesorio de electrónica Líderes en alarmas domiciliarias Empresas y automotor Electrónica San Juan En la esquina de la electrónica Avenida Córdoba y Jujuy R.A. Maquinarias Todo lo que buscas en un solo lugar Bosques, parques y herramientas Venta, reparación, repuestos Contamos con una amplia variedad en motosierras Motoguadañas Cortadoras de césped y mucho más Comercializamos marcas de primera calidad 30 años de trabajo avalan nuestro prestigio Encontranos en Avenida 9 de Julio 1179 Este Capital San Juan Teléfono 264-4253-457 Somos la solución a tu problema R.A. Maquinarias Panadería La Colonial Tartas, tortas, galletas Tortas personalizadas Tartitas, facturas Hacé tu pedido a través de pedidos ya Encontranos en Avenida General Hacha Y La Rain Trinidad Y en Avenida Rawson Y Juan Jufre Concepción Teléfono 421-4895 Y Whatsapp al 2645-055-622 Panadería La Colonial En Optica Neovisión Contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados Asesoramiento en contactología con profesionales especializados Servicio de Optica Pediátrica Especial Optica Neovisión Ahora en 3 sucursales para su comodidad En Calle Mendoza frente al Diario de Cuyo En Calle Mendoza pasando Brasil Y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión Al servicio de sus ojos Elifrán Todo para el interior del motor Nacionales e importados Aros Arbol de levas Bombas de aceite Camisas Cibuñales Embragues Metales Pistones Tapas de cilindro Todas las tarjetas Elifrán Atendido por sus dueños Y logrará el mejor precio 9 de julio 1173 Este teléfono 421 8788 Elifrán Todo en repuestos Para el motor Cochería Lanuce Servicios sociales Más de 50 años de trayectoria al servicio de la comunidad Amplias salas de estar climatizadas 5 salas relatorias totalmente equipadas con atención de bufé Nichos Parcelas Ataúdes Urnas Móviles y personal de excelencia Crematorio Cementerio privado Servicio de ambulancia para traslado durante las 24 horas Médico permanente en todas las especialidades Movilidad equipada para atención de bufé A domicilio Cochería Lanuce Servicios sociales Cementerio Parque Cerro del Oeste SRN Respeto Experiencia Responsabilidad Bodega y Viñidos Ackman Cuando quieras disfrutar de un buen vino Acuérdese de Ackman Más de 60 años Elaborando calidad y variedad en vinos Bodega y Viñidos Ackman Gerrituris de Funes 1233 Este concierto Concepción Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Estía Nuestro sindicato Siempre al servicio del afiliado y su familia Estía Sarmiento 317 Norte Capital Miguel Oviedo Secretario General Y Comisión Directiva Cochería San José Sociedad Anónima Desde 1939 Al servicio de la comunidad Un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital 35 años pintando San Juan Pinturería del Sol Una empresa que piensa en embellecer su casa Pintura para automóviles y obras en general Pinturería del Sol Avenida España 1775 Sur Entre Comandante Cabot y Avenida de Circunvalación Teléfono 424 1758 Pinturería del Sol ¿Te lo vas a perder? Con Mitrebus te llevamos a las cataratas Tus vacaciones de invierno aseguradas Dos salidas Los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas Buscanos o llamanos Mitrebus ¿Te lo vas a perder? ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser Es una intervención que dura solo 5 minutos Asesorate en Clínica Veja Moreno Visítanos en 9 de julio 570 Este En Hortar Maxi Compras Van a encontrar todos los productos del súper ¿Qué necesitan? Nos distingue la calidad en carnes de novillo Cerdo, pollo Y embutidos de primera calidad real Donde también vas a encontrar todo lo que buscas En bonificación, verdonería y fiambrería de primeras marcas La mejor atención te espera en Paula Albarracín de Sarmiento 1249 Sur Antes de 9 de julio Pedinos y vamos a delivery 2646-722-2124 Hortar Maxi Compras Canal 4 Una buena señal Compadre, refrigeración ¿Cómo estará el tiempo en los próximos días, Claudia? Le contamos, le contamos el pronóstico para mañana martes 9 grados de mínima, 27 grados de máxima, cielo despejado Calor El día miércoles, atención, 4 grados de mínima, 28 grados de máxima Cielo despejado, algo nublado hacia el final de la jornada Y el día jueves, descenso de la temperatura 13 grados de mínima, 18 grados de máxima Sur Poca amplitud térmica Bueno, muchas gracias, Claudia Gracias, Gaby Nos vemos mañana en Efecto Noticias a las 13 Y esta noche nos seguimos informando A partir de las 21 en TV Diario Gracias por elegirnos como siempre Nos vemos Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando Y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN, Seccional San Juan Cirugía Estética y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Nuestro equipo de ciclismo Seccan Juan Continental Tuvo creación genuina Por esfuerzo propio Sin dádivas políticas Yo soy el verdadero bicho verde Mi lealtad y entrega al equipo Fue mi pasión El dolor es algo temporal La gloria es para siempre Las siglas siempre buscan a los mejores El Seccan Juan está preparado para la lucha Porque la lucha no termina nunca El éxito de la lucha es la unidad El Seccan Funcionador El Seccan Funcionador El E fromутro